Buenas gente de YouTube, vamos a jugar HomeCat 2, mi juego Ok, tenemos mucho líquido verde Yo voy a hacer todo del juego ¿Qué? ¿Decoraron el esqueleto? Bueno, acá donde Bueno, los caemos Por supuesto Está para PC, para Android Para celular Soy malísimo en el parkour En serio Esto sí te lo puedes pasar de una Si eres muy pronto de parkour O eres un nube No puedes pasar Bueno, acá tenemos nuestra alucinación Donde está abierta la puerta Ya está, desbloqueamos Andor Ya lo podemos cerrar, bueno, altavoco Ok Esta es una referencia A un juego que se llama Bargons Y ganamos de una Es un juego muy bajo Pero bueno No es para tanto Igual Igual Y este kilo Entonces Si es un juego Mejor Hay bugs Gente Gente hay bugs Si te vas por ahí O te vas por ahí También te van Te van a quitar Bueno gente Bueno gente El juego solo está para PC O iOS Y Android Porque esto sí va a 7000 GPS Antes sí va a 7000 GPS Pero como ya arreglamos unos bugsitos Pues ya no va a 7000 GPS Gente a mí Yo no los voy a manejar Solo porque pegaron a los personajes Es que sí Quieres que pegarle a los personajes Para Para seguir con la historia Porque Muestro oportunista Pega a los personajes Nosotros tenemos que pegar A todos los personajes Que los encontramos No quitamos vida Después de jugar Ya quitan toda la vida Gente Tengo una pared de invisible Entonces si se equivocan Pues ya se maten de una Y ya está Ok gente Dicen que esta puerta Se puede abrir Pues no se puede abrir ¿Qué habrá dentro de la puerta? No sé Pero Bueno Estamos en la puerta bullera Que creo que acá salió del monstruo Y acá hay un bug Espera que me voy a ir A los servidores en Chumi Ya estamos acá en el modelo Y vean que cuando Acá hay un ganador Que si pasas al portal Y acá está el bug Es esto ¿Ustedes quieren que yo Les muestre Que hay atrás de la puerta? Pues no Si hay un secreto Hay una llave escondida Ay no Arruiné Que cosa Nada Bueno Bueno Los modelos Se 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 compra Entonces No puede ser Me quiero que compre otra vez Un modelo Bueno Vamos a comprar Un modelo Ok La diferencia De los backgrounds Gente Si nadie se entendió La diferencia De lo que yo dije Es porque es la diferencia De los backgrounds No se dieron cuenta No se dieron cuenta La pared De una Parecía a los backgrounds En el tour No se como me encontré Eso Pero bueno Ya saben Que es un juego Muy bajo Pero es que No me dio Nada de tiempo Ustedes siempre Se Ustedes siempre Son así como Que repetir En escena Para que Bueno Jugar Pero A mi No me dio Tiempo Para hacer Ninguna Tampoco Me dio Tiempo Para poner Nuevas Personajes No me dio Tiempo Para Subir El trailer Y ya Tiempo 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 Tiempo